Cuando le ayudábamos a vestirse, o le hablábamos de llevarla a una residencia, mi padre, de 96 años, me citaba un pasaje del Evangelio en el que Jesús le dice a Pedro, Cuando eras joven te vestías tú solo e ibas donde querías. Cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará donde tú no quieras. Lo peor de envejecer para mi padre era perder su autonomía. En tanto que seres mortales, muchos de nuestros sinsabores están relacionados con nuestro envejecimiento natural. Al decaer y perder facultades, nos vemos forzados a aceptar que nuestra vida aquí se acabará un día. No todos nuestros sueños se realizarán, muchos de nuestros deseos quedarán insatisfechos y algunas de las metas que teníamos no serán alcanzadas. Estas constataciones de decrepitud son para muchos motivos de amargura, pero todos sabemos que la juventud no es eterna y que la vida en esta tierra tiene fecha de caducidad. Los signos de la asenectud son, aún hoy, mejor conocidos que sus causas. Si la juventud se caracteriza por la aptitud para la renovación de las células, el envejecimiento es un proceso durante el cual el organismo es cada vez menos capaz de regenerarse. En realidad, toda nuestra vida es un proceso de envejecimiento. En cierto sentido, puede decirse que la muerte comienza prácticamente a partir de que empezamos a existir. Es normal que a medida que nos hacemos mayores, nos vayamos encontrando con limitaciones. Pero también es normal que descubramos nuevas facetas positivas en nuestra existencia. Cerramos un ciclo, pero abrimos otro, como cuando celebramos la llegada de un nuevo año. La vejez no es solo una cuestión de edad. Hay jóvenes que creen que su vida ha dejado de tener alicientes porque no se siente con la misma vitalidad que hace unos años. Consideran que lo mejor de sus vidas ha quedado atrás. Han perdido la ilusión. Les asusta el futuro incierto, pero no consiguen hacer algo para avanzar en la dirección de sus sueños. Y hay viejos que mueren jóvenes porque la edad cuenta los años, pero la vejez, en el fondo, es una actitud mental. La clave de una vida plena, a cualquier edad, es tener sueños, algo por qué luchar. El espíritu, si se mantiene alerta, nunca envejece. Si llenamos cada día de alegrías suficientes, si optamos por aceptar las cosas que no podemos cambiar y luchar por las que merecen la pena, estaremos disfrutando mejor nuestro presente y preparando un futuro con mejores posibilidades. A veces las circunstancias no nos permiten disfrutar del presente, pero esto es independiente de la edad. Es una lástima que permitamos que las dificultades nos impidan gozar de grandes cosas buenas que la aventura de la vida ofrece, a pesar de todo. Si buscamos satisfacciones profundas, basta con que vivamos intensamente cada momento. No envejecemos cuando perdemos el cabello o la dentadura, sino cuando perdemos la esperanza. Es normal que los cambios que conlleva la vejez, sobre todo a partir de la jubilación, nos asusten un poco. Toda novedad requiere un periodo de adaptación. Si afrontamos el retiro como un cambio de actividad, podemos vivirlo como algo mucho más gratificante que la mera recompensa por el trabajo realizado o que un merecido descanso. La jubilación puede conllevar una crisis si no disponemos de tantos medios como antes, pero muchas de nuestras necesidades, como nuestras responsabilidades, disminuyen también y podemos dedicarnos más a nosotros mismos. Eso nos da nuevas oportunidades para descubrir nuevas aficiones, encontrar otras formas de disfrutar la vida y darle un sentido más pleno. Después de hacer nuestra parte en la vida, estamos dejando paso a las nuevas generaciones para que sigan tirando del carro y debemos sentirnos orgullosos por ello. En este momento de nuestra vida, podemos escoger entre dos formas de encarar la situación. Suspirar por haber perdido oportunidades de disfrutar de lo que ya no tenemos o aspirar a tener la sabiduría necesaria para disfrutar de lo que nos queda. Nosotros elegimos. Hay quienes se excusan en la edad para compadecerse de sí mismo o de los demás. Es posible que nuestra empresa nos jubile, pero que nosotros todavía nos sintamos con fuerzas para trabajar. Entonces, ¿por qué no ofrecernos para algún servicio voluntario a una ONG o en algo que nos haga sentirnos útiles? Quizá tengamos parientes o vecinos que necesiten apoyo. Quizá nuestros hijos necesitan que cuidemos de nuestros nietos o podemos hacer nuevos amigos, disfrutar de aficiones preferidas. Acercarnos a los demás en sus problemas y ayudarles nos hace bien también a nosotros. Servir es una de las mejores terapias que conozco. Envejecer, hacernos mayores, es inevitable. Madurar, hacernos mejores, es opcional. Como me decía con humor un vecino, algunos no maduramos, nos pudrimos. Cualquier persona consigue envejecer, pero pocas consiguen hacerse cada vez más sabias y más queridas. Uno de los secretos para continuar jóvenes por dentro es reír y disfrutar del lado positivo de las cosas, tener proyectos interesantes. Decía Azorín que envejecer es perder la curiosidad por lo que nos rodea. Cuando se pierden los sueños, se pierden las ganas de vivir. No dejamos de amar porque envejecemos. Envejecemos cuando dejamos de amar. Las arrugas del espíritu nos hacen mucho más viejos y más feos que las de la piel. Los pocos afortunados que no pierden su belleza con el paso del tiempo son quienes la desplazan del rostro al corazón. La gran cuestión es cuidar la calidad de nuestra existencia. La salud depende de muchos factores. La atención médica, la herencia genética, el estilo de vida, el entorno socioeconómico, el medio ambiente, etc. Pero no olvidemos que para sentirse bien es aún más importante la actitud mental. El secreto de la juventud del alma es dejar de contar años y hacer que los años cuenten. La nostalgia es inútil. No es cierto que cualquier tiempo pasado fue mejor. Podemos hacer de hoy el mejor día de nuestra vida. Es tan solo una cuestión de actitud. Es posible que nuestra vida no sea como imaginábamos que sería hace 10, 20 o 40 años. La vida es una caja de sorpresas. Nunca sabes lo que te va a tocar. Sin duda, nos ocurren muchas cosas que no esperábamos. Algunas que lamentamos y que no volveríamos a hacer y otras que echamos de menos. No se trata de olvidar lo valioso. Si hay que celebrar algo bueno, celebremoslo. Si merece la pena recordar a gente querida o eventos inolvidables, no dejemos de recordarlos. Si hay errores que lamentar, lamentémoslos, pero pasemos página. Si hay que pedir perdón, rectificar o corregir errores, hagámoslo de una vez y sigamos adelante. Mientras estemos aferrados al pasado, no podremos abrazar plenamente el día de hoy. Como decía Jesús, basta al día su afán. O en palabras de Soren Kierkegaard, la vida solo se puede entender mirando hacia atrás, pero solo se puede vivir mirando hacia adelante. Simplemente hagamos como reza un proverbio chino. Si te sientas en el camino, ponte de frente al que aún has de andar y de espaldas al que ya has andado. La vejez tendría que ser la edad de la serenidad. Como la escalada de una cumbre, la senectud es el momento de ver la vida en perspectiva y descubrir la plenitud de su sentido. Sin embargo, muchos llegan a ella como al borde de un abismo, por miedo a lo que pueda venir. No se dan cuenta de que en realidad la vejez es un privilegio, que no todos tienen la fortuna de alcanzar y que también tiene sus ventajas. Los expertos aseguran que ser feliz es algo que se escoge. No depende tanto de lo que nos pasa como de lo que nosotros decidimos. Así, cuentan la historia de una abuelita que de camino a su nueva residencia le decía a su hija Ya verás qué bonita es mi habitación. Me encanta el jardín. Me voy a llevar estupendamente con mi compañera de habitación. La hija, sorprendida, la cuestionaba diciendo Mamá, te hemos hablado de ello pero aún no has visto tu cuarto ni el jardín ni sabes cómo será tu compañera. No importa, replicaba la anciana vehementemente. He decidido que me va a gustar y así será. Ser feliz es una decisión que tomamos como quien dice cada mañana levantarnos. Es una actitud ante la vida. En realidad todos podemos escoger quejarnos porque las rosas tienen espinas o estar agradecidos de que las espinas tienen rosas. Se trata de aprender a amar la vida por todo lo que nos ofrece y no por lo que hubiese podido darnos. En realidad solo aceptando el tiempo que pasa podremos conquistarlo. Cuanto más profundas las raíces se aferren en el suelo más seguro podemos levantar nuestras ramas hacia el cielo. Los árboles viejos pueden alcanzar dimensiones admirables. ¿Por qué angustiarnos por el final? No hay final para los que viven con el dador de la vida. Solamente cambio de escenario. Y no olvidemos que cada instante es un don. Por eso se le llama el presente. Una buena fórmula para mantener la serenidad en la vejez y en cualquier edad sería la siguiente. Evitar las quejas y el resentimiento. Liberarnos de preocupaciones inútiles. Vivir con sencillez. Dar más y exigir menos. La sabiduría popular afirma que no hay mal que por bien no venga. Pero eso depende de nosotros. El apóstol Pablo lo decía de otra manera en la Biblia. Dios actúa para el bien de los que le aman en todo lo que les ocurre. Él jamás nos prometió vidas sin dolor ni felicidad sin sombras pero sí las fuerzas para afrontar el sufrimiento, consuelo para las lágrimas y luz para el camino. Lo que nos promete es que pase lo que pase nada podrá separarnos de su amor y que sus planes se cumplirán en nuestra vida si se lo permitimos. La historia del patriarca José nos ofrece una ilustración magnífica de cómo actúa la providencia divina capaz de sortear por sendas misteriosas hasta los peores males para hacernos bien. Vendido por sus hermanos como esclavo en Egipto, acusado falsamente y encarcelado sin razón, sin embargo, la gracia divina vela sobre él y lo acompaña en todo momento, actuando detrás de los acontecimientos para sacar de cada problema algo útil para sus planes. Lo que estaba previsto para hacer mal resulta al cabo de los años para su bien y el de los suyos. Eso Dios también quiere hacerlo con nosotros. Hasta nuestras más dolorosas heridas, decepciones, penas, lágrimas y noches en vela cobran sentido y redundan en bendiciones para el que aprende a confiar en el poder divino. No hay situación por mala que sea que no pueda convertirse en peor si dejamos de lado a aquel que puede sostenernos aún en los momentos más adversos. Y no hay situación por buena que sea que no pueda mejorar gracias a su poder. La vida abundante que Jesús promete no es una vida llena de prosperidad y dicha, sino una vida plena de significado, de valor y de propósito a cualquier edad. Sus promesas de felicidad para la humanidad se realizarán plenamente un día. Entre tanto, no hay desgracia que nos ocurra que en sus manos no pueda redundar en bendición. Por eso, mi oración diaria que tengo escrita ante mí en mi despacho de profesor jubilado dice así gracias Señor porque sé que hoy no me ocurrirá nada a lo que tú y yo juntos no podamos hacer frente. de profesor jubilado y yo juntos